En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas Llorando por él, en vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas Llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él ¡Bang, bong! ¡Bang, bong! Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no, diables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no, diables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no, diables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no, diables a él Ay, no llores por ella